¿Ustedes descartan totalmente un gobierno con el PSC? Sí, lo descartamos totalmente. Presidente, ¿se ha convertido esta campaña en un todos contra ella? No, es una campaña que va de modelos, que va de qué modelo lidera la recuperación de este país. Y en este sentido hay dos posibles, o el modelo que representa Esquerra Republicana de Cataluña o el modelo que representa el PSC que llega con los votos de Vox, por lo tanto de la extrema derecha debajo del brazo. El señor Illa ha dicho que no va a tener los votos de Vox. ¿Por qué dice? ¿Usted cree que sí los tendría en una investidura? Es que es evidente y hemos visto en los últimos días como el propio presidente Sánchez hablaba del sentido de Estado de la ultraderecha y que la ministra Calvo se preguntaba qué fascismo, que ella no ve fascismo por ningún lado. Es evidente que hay una voluntad de preparar el terreno para que, si conviene, y de eso no tenemos ninguna duda, el PSC utilizará los votos de la extrema derecha para llegar a la Generalitat de Cataluña. Será un partido a doble vuelta, ¿no? Veremos el domingo los resultados, pero veremos luego los pactos necesarios. Hablaba de un gobierno de izquierdas e independentista. ¿Cuál es el gobierno que plantea y que quiere Esquerra Republicana? Pues este, el gobierno de izquierdas e independentista y lo más amplio posible. Pere Lagunés ha propuesto un gobierno de frente amplio, que esto implica aunar todas las fuerzas parlamentarias que estén a favor de la autodeterminación, de la amnistia y de una salida de la crisis por la izquierda. Esto es lo que hemos planteado y estamos convencidos de que este es el gobierno que conviene a Cataluña y solo Esquerra Republicana lo puede liderar. Hablaba de izquierdas. El otro día no sé si leyó lo que decía Laura Borrás, que ella es más de izquierdas de ella. ¿Quién es más de izquierdas? ¿Ruye Torrent o Laura Borrás? Sin duda, Ruye Torrent. Pero no porque sea yo, sino porque mi partido lleva 90 años de historia luchando por la justicia social y la independencia. De hecho, para nosotros la independencia es un instrumento para poder ayudar a los ciudadanos de nuestro país. Por lo tanto, somos una fuerza que tiene 90 años de historia de aval, de lucha por la justicia social y por las políticas progresistas que hacen falta para ayudar a los más vulnerables y a aquellos que más lo necesitan. Citaba a fuerzas progresistas, de izquierdas. No sé si se la ha olvidado o no cita expresamente al PSC. Lo primero, ¿no es de izquierdas el PSC? Pues un gobierno que se proclama, autoproclama, el más progresista de la historia y es incapaz de derogar la reforma laboral, la ley Mordaza, que es incapaz de ayudar a los actores más afectados por la crisis del coronavirus o que permite que el recibo de la luz suba a más del 20% en plena pandemia y en plena ola de frío, es evidente que están las antípodas ideológicas de lo que representa Esquerra Republicana de Cataluña. Nosotros hemos visto un partido de izquierdas, lo demostramos en el gobierno de la Generalitat con nuestras decisiones y nuestros hechos, porque al final lo que cuenta son los hechos. Más allá de la etiqueta que uno se quiera poner desde un punto de vista ideológico, lo importante son los resultados. Una de las cosas que dicen, por ejemplo, aquí siempre en Madrid el Partido Popular es que ya está hecho un gobierno entre el PSC y Esquerra Republicana. También lo dice el señor Carrizosa constantemente. ¿Ustedes descartan totalmente un gobierno con el PSC? Sí, lo descartamos totalmente. Por lo que lo comentaba anteriormente, estamos a las antípodas desde un punto de vista ideológico, pero además es el PSC que no solo fue decisivo para aplicar a 155 en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña y en el gobierno de la Generalitat, sino que además ha continuado con la represión durante todos estos meses, estos años. ¿Le parece bien que Junts tenga como candidata a una persona imputada por el Tribunal Supremo? Las decisiones de cada partido las toma cada partido, evidentemente. Pero ustedes tendrían que gobernar. ¿Podrían gobernar con una persona imputada? ¿Eso entra dentro del Código Ético de Esquerra Republicana? El Código Ético de Esquerra Republicana es muy claro, es muy diáfano. Hemos sido siempre ejemplares en este sentido. Nuestro rigor en este ámbito está fuera de toda duda, está probado en cualquier circunstancia que se haya dado. Llevamos 90 años de historia sin un solo caso de corrupción. Y esto no es porque sí, es porque nuestro nivel de exigencia ética es muy alto y nos lo aplicamos a nosotros y lo ponemos también a disposición del conjunto de los ciudadanos en estas elecciones. En estas elecciones también lo que queremos es evidenciar que Cataluña quiere corrupción cero y que la radicalidad democrática pasa, evidentemente, por la ejemplaridad. Si ganan las elecciones y conforman ese gobierno independentista del que habla, ¿van a hacer otra declaración unilateral de independencia en la próxima legislatura? Nosotros hemos planteado cuál es nuestro camino para llegar a la República Catalana. Es un camino que está muy claro, que es fruto de una síntesis, de un proceso de reflexión interno en Esquerra Republicana. Se ha concretado en un libro que han publicado Marta Rovira y Uriel Junqueras, donde, insisto, se sintetiza toda la posición de Esquerra Republicana para llegar a la República. Para nosotros es una propuesta ganadora y que es la que ponemos encima de la mesa y al servicio del conjunto de la ciudadanía de este país y del independentismo particularmente. Un referéndum, entiendo, pactado con el Estado. Esta es la mejor opción, es lo que planteamos, es la opción que desde un punto de vista democrático sería deseable. De hecho, lo que nos dice el principio democrático aplicado en realidades como el Reino Unido o como Canadá es un buen ejemplo. Cuando una parte sustantiva de la sociedad de un determinado territorio pide sistemáticamente ser preguntada sobre su futuro, hay que encauzar políticamente esta demanda con una solución democrática. ¿Y ve al gobierno del Estado, al gobierno del Partido Socialista de Unidas Podemos dispuesto a hacer un referéndum? Porque el Partido Socialista siempre niega esa posibilidad. Lo que está claro es que esta solución democrática no llegará por convicción ni devoción por parte del gobierno del Estado. En cualquier caso, desde un punto de vista democrático, nosotros debemos ser más y más fuertes para generar las condiciones objetivas que nos lleven a este referéndum. Por cierto, hablaba de la pandemia, escuchamos durante el confinamiento, se acordará a la portavoz del gobierno catalán, a la señora Budó, diciendo que si hubiera sido independiente Cataluña hubiera habido menos muertos. Luego hemos tenido el sistema de cogobernanza y Cataluña no ha salido muy bien tampoco en los datos precisamente cuando lo ha gestionado. ¿Qué reflexión haces sobre aquellas palabras que hizo Budó después? Ahora, después de meses, un año casi después. Los datos hoy nos están diciendo que las decisiones que hemos tomado, por dolorosas que sean, por drásticas que sean, y por lo tanto afectando a una parte importante de la población, a la mayoría de la población de este país, al final son efectivas. Lo vemos en la comparativa de los datos. Y al final, la gestión de la pandemia se va a calibrar con la foto final, con los datos que resulten de toda la gestión de la pandemia. Y en este sentido, lo que vamos a ver es cuántas vidas hemos sido capaces de salvar y cuánta cohesión social hemos sido capaces de preservar. Esto es lo que es determinante. Cuántas vidas hagamos, cuántas oportunidades preservamos de los ciudadanos y las ciudadanas de cara al futuro, que una generación no vea roto su proyecto de vida. Por cierto, el hombre que estaba tomando esas decisiones es hoy el candidato, el señor Illa. ¿Qué opinión le merece el señor Illa? Pues, mire, yo empatizo con todos aquellos que están al frente de las instituciones en este momento. Porque es verdad que es muy complicado, que es muy difícil la situación, pero al mismo tiempo también es verdad que el gobierno español es del conjunto de la Unión Europea, lo dice el Eurobarómetro, el peor valorado por sus propios ciudadanos con lo que respecta a la gestión de la pandemia. Pues, bueno, el ministro de Sanidad de este gobierno, que es el peor valorado por sus mismos ciudadanos, es el que ahora es candidato a la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, el referente, digamos, la hoja de servicios, no es la más deseable desde un punto de vista de lo que esperamos los catalanes y las catalanas en nuestras instituciones. También hemos visto, el modelo, podríamos decir, totalmente contrario a Cataluña, a la hora de gestionarlo, ha sido Madrid, ¿no? Tiene unas restricciones menores, la hostelería está abierta, los horarios son mucho más flexibles. Hemos visto, por cierto, a la señora Díaz Ayuso, la han visto ahí en Barcelona muy activa también estos días durante la campaña, incluso les ha dicho que teniendo el buen tiempo que tienen en Barcelona, ¿cómo tienen cerrados los bares? ¿Qué le replica a la señora Ayuso y qué le parece su modelo? Que me parece inmoral que alguien como la señora Ayuso, que bastantes problemas tiene de gestión en Madrid, los datos en este sentido son muy evidentes, venga a dar lecciones a Cataluña, que se preocupe de salvar la vida de los madrileños y las madrileñas, que se preocupe de salvar la cohesión social en la comunidad de Madrid y no venga a dar lecciones, porque nadie puede dar lecciones en este contexto. Lo que debemos hacer es gestionar lo mejor posible, reclamar el máximo de posibilidades desde un punto de vista de las herramientas que tienen las administraciones públicas para resolver la situación de los ciudadanos y no hacer politiqueo de baja altura moral, digamos, viniendo a Cataluña a dar lecciones no sé de qué. En cualquier caso, me parece absolutamente reprobable utilizar la situación para hacer política como está haciendo la señora Ayuso en Cataluña. Cataluña hasta ahora había sido un oasis en el que no había entrado la ultraderecha en el Parlamento. Según vemos en las encuestas, va a entrar e incluso podría dar un sorpaso a lo que sería la derecha moderada del Partido Popular. ¿Qué le parece primero que vaya a entrar la ultraderecha en el Parlamento? ¿Y qué le parece también lo que hemos visto, esos episodios en los que les han lanzado objetos en mítines al señor Abascal o al señor Ortega Espíritu en Cataluña? A mí me parece, voy a decirlo así, un drama que entre la extraderecha y el Parlamento de Cataluña. Hasta ahora, efectivamente, lo habíamos evitado. Y creo que es responsabilidad democrática hacer un llamamiento, como ha dicho Esquerra Republicana, a plantear un frente democrático en contra del discurso del odio, en contra de la posibilidad de los retrocesos en los derechos fundamentales que puede plantear el hecho de que la extrema derecha condicione los debates públicos. Esto me parece dramático, pero aún me parece mucho más preocupante que POX pueda ser decisiva en la configuración de un gobierno de la Generalitat, que pueda ser decisiva en una investidura. Y lo que es evidente, insisto en eso, es que si hay la posibilidad, el PSC va a dar carta de naturaleza a la extrema derecha para llegar a la presidencia de la Generalitat. Una presidencia de la Generalitat que, por otra parte, es la que ha sufrido históricamente más la rabia fascista. Por lo tanto, aún es mucho más grave que algún demócrata se plantee llegar a la presidencia de la Generalitat con los votos machistas, racistas y homófobos de la extrema derecha. ¿Cree que en una carambola del destino después del 14-F puede ser usted el presidente de la Generalitat? No, esto es imposible. El presidente de la Generalitat, estoy convencido de que será Pere Aragonés, que no solo cuenta con el apoyo de Esquerra Republicana en su conjunto, sino que además yo estoy a su servicio. Estoy convencido de que el próximo presidente de la Generalitat será independentista, será de izquierdas y será Pere Aragonés. Gracias. 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 Gracias.